Ya vienen dieciocho trocas, con los viditos blindados Vienen todas en apoyo, con caídos enterados Unos llegan en chillenes, otros ser asilverados Siempre pilas y alertas, aunque anden ya bien ondeados En México y extranjero, siempre ganan los terrenos Loditos chalecados, con su erre y con su cuerno Cuando andaña por las calles, padecen el mismo infierno Un concierto de plomazos, cuando activan los cuernos Se ven bajar los comandos, con todos sus elementos Cocaínos enterados, pa' ponerse bien violentos Vienen todos atrillados, de los pies hasta el pescueso Con armas de altos calibres, que destruye hasta los huesos No se preocupan de nada, pues vienen empecherados Y si la llevan pa'l monte, ya vienen camuflateados No sienten nada de miedo, pues les sobra la experiencia Y como es nudo en el pecho, llevan tato a duna letra A la hora de los plomazos, se lucen como matones En el cuerpo del contrario, dejan huella de chingones Nadie logra detenerlos, son fuertes los escuadrones Los conocen como setas, alberado y los colchones Hay un hogar en Coahuila, donde las que traen las hacen sonar Buena parte es de automóvil, donde los calibres las hacen volar Se hace una alfombra de sangre, los cuerpos heridos se miran que caen Todos tronando los fierros, el enfrentamiento a todo lo que dan Con rujo hacia piedras negras, todos los comandos llegan a sumar Es por las 57, donde la racita llega a controlar Siempre andan bien equipados, y empecherados, listos pa' accionar Con las mejores plebitas, y la bucanita la mejor que dan Me dicen que estoy ondeado, de la cabeza ya bien zafado Cuando llegan los topones, siempre ando bien artillado Como todo un buen sicario, torturando y masacrando Me respalda un cuernico, una pechera, un antifaz También unas a granadas, pa'l contrario darle gas En caravana, todos los cetos, bien cocaíno, todo lo que da En las brindadas, nuestros comandos, con los cuernitos listos pa' accionar Yo soy sicario, me valen madres, ando en mi troca echando claves A mi topiñas, y arriba abajo, y hacia la contra, hostia los guachos Siempre orgulloso de la empresa, en la camisa llevo una zeta Muchos me dicen que estoy ondeado, de la cabeza ya bien zafado Cuando llegan en una empresa, fue el que dio inicio a la historia Y llegó a los sicarios hasta la grandeza Ha dejado su legado, pa' terminar la misión Comandado por cuarenta, también por cuarenta y dos Tuvimos siempre el ejemplo del señor Lascano en cada misión Con su fama internacional, en muchos países lo han de recordar Fue como un hombre poderoso, que siempre a su empresa supo lideriar Enseño a muchos sicarios, a saberse levantar A no darse por vencidos, y saber cuando atacar Fue una mente maestra, y con inteligencia nos supo enseñar Un hombre muy decidido, lleno de virtudes y buenos amigos Siempre mantuvo el orden, en sus territorios no quedaban vivos A los que lo desafiaban, tenían contados los días El verdugo ejecutaba, dándole fin a sus vidas La máxima autoridad demostraba su ley, tenía la sangre fría Siempre alerta con inteligencia, empecherados cargados de plomo pa' despedazar Van los comandos, todos cartillados, con sus perritos ya bien recortados para disparar Chileco y escuadra y botán militar, trocas blindadas, carritos del año Juguetes de acero para masacrar Oye más compadre, para la racita sexta de Coca Víctor Primo Para pura racita alterada compadre ¡Suscríbete al canal!